Vamos a hablar en este momento acerca de Disney+. Sí, señores, esta plataforma de streaming que se abre paso en el mundo va a llegar a Latinoamérica. Así como lo escuchan, ellos lo han anunciado que prontamente estarán disponibles para Latinoamérica y llegarán para competir con plataformas como Netflix y Amazon Prime, que también son grandes plataformas de streaming en el mundo. Abro comillas, sabemos que nuestras audiencias latinoamericanas esperan con entusiasmo el lanzamiento de Disney+, el único servicio de streaming que ofrecerá acceso exclusivo a todos los estrenos de los contenidos disponibles de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic, indicó el director de Walt Disney Company para Latinoamérica, Diego Lerner. En la actualidad, Disney+, cuenta con más de 60,5 millones de suscriptores en países en los que hace presencia, como por ejemplo Estados Unidos y Canadá. Así que el próximo mes de noviembre, ya aquí a la vuelta de la esquina prácticamente, vamos a poder disfrutar en toda Latinoamérica de Walt Disney y todas sus producciones geniales a través de Disney+, que como siempre traen producciones muy chéverísimas. Yo me imagino que ahí vamos a tener también la oportunidad de ver a Mulan, que se ha venido pues posponiendo por el tema de la pandemia, pero bueno, ya va a estar disponible prontamente en el mes de noviembre Disney+, para ofrecernos como siempre todos sus contenidos, que además convocan a toda la familia a disfrutar de sus maravillosos contenidos. ¡Suscríbete al canal!